...está lo que es el registro. Como todos ya conocemos que RENAP significa Registro Nacional de las Personas. Por lo tanto, dentro de las facultades primordiales está la inscripción desde el nacimiento de las personas hasta la muerte. Esta institución es una institución de derecho público con personería jurídica propia, patrimonio propio y con gobierno propio. Por lo tanto, en el artículo 7 de la ley de registro establece claramente que tiene coordinación con las diferentes instituciones. Por ejemplo, menciono al Tribunal Supremo Electoral ¿Por qué razón? Porque desde el momento que una persona fallece, este registro está obligado a reportar semanalmente ante esa institución de todos los fallecidos. anteriormente se indicaba porque esos reportes solo fue que esa persona ya no voté otra vez, se decían, pero no es así. Es para darle baja a dentro de los escritos también del Tribunal Supremo Electoral. También tenemos coordinación directa contra los hospitales públicos y resgatales, en este caso el centro de salud, porque dentro de sus funciones principales establece claramente en el artículo 7 de este código y nos dice de la siguiente manera coordinación para el ejercicio de sus funciones el RENAC deberá mantener estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades. ¡Gracias!